¡Gela, pues! ¡Un gran triunfo! ¡Un gran triunfo que te sabe a gloria! Así es, creo que ayer coincidió en mano a mano, desde que yo decía que me encantaría haberme quedado en la ciudad, después se luchó, se luchó, y yo creo que esto me sabe a gloria. Enfrentar a Yasbel, una luchadora de mucha experiencia. Sobre todo de mucho calibre, yo siempre he dicho que me encanta visitar a buenas luchadoras, y bueno, hoy me tocó a mí, hoy le gané, siento que no me recorrerán, y así está el resultado. Y además hubo otras luchadoras de experiencia como Anigmática, como Sexy Maravilla, Wendy López, hubo mucho talento. Sí, hubo demasiado talento, gente nueva, gente de lucha en Argentina, pero yo creo que yo di hecho espacio. Oye, Gela, ¿qué sientes de que Marta Villalobos te entrega la copa, que además lleva su nombre, y que ahora te diga que eres la diva de Puebla? Un sueño, la verdad fue algo maravilloso. No me esperaba esta mención, pero yo creo que se trabajó con eso. Gela, ¿quién me ha dedicado a ese triunfo? A mi mamá, a mi mamá, yo creo que ella es la fundación. Un mensaje para la afición. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de que Marta Villalobos te entrega? Porque va a dar mucho de que Marta.